La tarde se va lenta por entre los palmares, dejando en el estero la sangre de su adiós. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme, que no puedo morirme sin decirte mi amor. Mi amor charmecero, que en dulce melodía te cuenta la sentida pena del corazón, y se queda esperando entre tus arenales, el día en que ya no haya distancia entre los dos. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme sin decirte mi amor. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme. Caca tiene lágrima, yo siento al alejarme.